Los 6 mejores modelos de camisetas negras para hombre Acabo de comprar la camiseta Pepe Jeans Ego N para hombre y estoy muy satisfecho con mi compra. El ajuste es perfecto y la calidad de los materiales es excelente. Es una camiseta básica pero tiene detalles que la hacen especial, como el logo de Pepe Jeans en el pecho y el corte moderno de la prenda. Me encanta el color gris jaspeado, es muy fácil de combinar con cualquier otro color. Definitivamente recomiendo esta camiseta a cualquier hombre que busque una prenda cómoda y con estilo. Compré la camiseta Heli Hansen HH Logo T-Shirt y estoy realmente impresionado con la calidad del material y el diseño. La camiseta es muy cómoda y se adapta perfectamente a mi cuerpo sin sentirme apretado en ningún lugar. Además, el logotipo HH en tonos grises es sutil pero elegante. Me gusta usar esta camiseta tanto para entrenar como para salir. Realmente recomiendo esta camiseta para cualquier hombre que busque una prenda cómoda y de alta calidad para su guardarropa. He comprado el pack de 5 camisetas de Fruit of the Loom para hombres y estoy muy contento con mi compra. Las camisetas son cómodas, de buena calidad y tienen un ajuste perfecto. Además, el pack viene en distintos colores lo que es perfecto para el día a día. Las he lavado varias veces y no perdieron su forma ni color. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier hombre buscando camisetas de calidad y a buen precio. Estoy muy impresionado con la camiseta Jack y Jones G Organic Basic TSS o Neck Nose. La tela orgánica es suave y cómoda y me encanta el ajuste clásico que se adapta bien a mi cuerpo. También aprecio la variedad de colores disponibles, lo que me permite combinar fácilmente el estilo con mi guardarropa existente. Además, la camiseta es duradera y ha aguantado bien en la lavada. Definitivamente recomiendo esta camiseta a cualquiera que busque una prenda básica y de alta calidad para su guardarropa de hombre. A mi parecer, la camiseta Mr. Tee, Prey Tee, es un producto de excelente calidad. La tela es suave y cómoda, y la impresión está muy bien hecha y resistente a los lavados. Además, está diseñada para que puedas lucirla tanto de manera informal como en ocasiones más formales, lo que la hace muy versátil. Sin duda alguna, esta camiseta es una buena opción para aquellos hombres que buscan estar a la moda y sentirse cómodos al mismo tiempo. La recomiendo al 100%. Recientemente compré la Champion American Classics Big Logo LS camiseta para hombre y estoy muy satisfecho con mi elección. La calidad de la tela es excelente y el ajuste es perfecto. Me encanta el gran logo de Champion en la parte delantera de la camiseta, lo que la hace aún más llamativa. Además, es muy cómoda de llevar y se adapta a cualquier situación, ya sea para hacer deporte o para llevarla en un outfit más casual. Definitivamente recomiendo esta camiseta a cualquier hombre que busque una prenda de calidad y con estilo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.